...que trabaja aquí. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? La verdad que estamos contentos, vinimos a visitar el centro de monitoreo nuevo en nuestra localidad y bueno, viendo cosas muy importantes, por ejemplo estas lectoras que tenemos de patente, ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad. Es algo relativamente nuevo. Es nuevo, es nuevo, totalmente nuevo. Todo el sistema que se incorporó, por lo que teníamos, ensamblamos e invertimos más de 25 millones de pesos en lo que es monitoreo y el tema de seguridad en nuestra localidad. Estamos hablando de que hemos gestionado tanto de nación como de provincia más aportes del municipio para que esto esté funcionando de la mejor manera posible dándole un aporte a la seguridad. Si bien no hace todo esto a la seguridad de una ciudad, hace la iluminación, hace los controles, todos los movimientos que hacemos con las distintas fuerzas municipales y de comando, de comisaría y de todas las fuerzas, esto es un factor fundamental de prevención para nuestra localidad. Por ejemplo, yo les muestro aquí en este sector donde no teníamos monitoreado la zona del cementerio. ¿Dónde está? En este... Acá. Aquí. En el frente del cementerio. En el frente del cementerio está la parte de atrás donde teníamos los grandes robos que entraban por la parte de atrás y se entraban al cementerio. Bueno, hoy está todo monitoreado esta zona y bueno, esto es importante para nosotros como así también en esta pantalla van a ver lo que es la playa de camión de estacionamiento, la playa municipal donde está totalmente monitoreada, donde bueno, teníamos algunos inconvenientes bastante complicados y bueno, ustedes verán la nitidez que hoy tiene el tirar, el poner más de 8.000 metros de fibra óptica, estamos llegando a los 10.000 y bueno, actualmente están funcionando 76 cámaras, si no me equivoco Fernando, 76 cámaras, la idea es llegar a las 100 cámaras para que nuestra localidad tenga este sistema que ayude, reitero, a lo que es la seguridad para nuestra localidad. Deberán la nitidez con la que tienen si nosotros hacemos zoom, por ejemplo, en una esquina céntrica principal, por favor, la de Libertad y San Martín, ustedes van a ver hasta los mínimos detalles de lo que ocurre en esas, fíjense, este es un bar céntrico de la ciudad, si nosotros arrimamos más todavía el zoom, vamos a ver hasta las patentes de los vehículos y las personas, la fisonomía, la cara de lo que está sucediendo en este preciso momento en la localidad, fíjense. Es un lugar clave, ¿no? Es un lugar clave. Porque es el micro centro de la ciudad, boliches bailables, bares, zona de conflictos a veces en los fines de semana, está muy bueno. Entonces, ante cualquier desmán, bueno, tienen la posibilidad y la actuación rápida de las distintas, obviamente sale la información desde acá, inmediatamente se activa un sistema, un protocolo en el cual actúan las distintas fuerzas, tanto municipales como las policiales, ¿no? Así que, bueno, esto es un aporte muy importante para nuestra localidad, no nos olvidemos este detalle, Estela, cuando yo asumo el 2015 teníamos 4 cámaras en funcionamiento, de las cuales las 4 cámaras eran obsoletas, totalmente obsoletas y hoy llegamos a esta cantidad gracias a muchas gestiones, muchos viajes, mucho trabajo y el agradecimiento al personal que ha trabajado en este tema. Bueno, la gente del monitoreo está capacitada, se la ha llevado a hacer capacitaciones en la ciudad de Funes, uno de los centros de monitoreo más importantes de la provincia de Santa Fe, que están en la localidad de Funes. Y bueno, esta es la idea, ir capacitándolo permanentemente para que ante el mínimo detalle tengan en cuenta que, bueno, puede estar corriendo riesgo la vida a un vecino, o le están robando a un comercio, o están ingresando a un auto con un pedido de captura. Intendente, ¿cómo se actúa ante un caso semejante? Suponiendo que hay alguna posibilidad de estar detectando a alguien con intenciones de robo, o viendo realmente, porque con algunas cámaras se puede, en estos casos decíamos, ¿no? En un bar o en lo que sea, algún delito. Mira esta, Estela. Inmediatamente se activa un protocolo que tiene internamente, obviamente uno no puede manifestarle detalles o por ahí le pueden preguntar después a Adrián Espina y al señor Panto. Hay un rápido contacto. Hay un rápido contacto, primero con nuestras fuerzas locales que están permanentemente alertas, tanto GUM como Tránsito, como todas las áreas que nosotros tenemos para prevención. Y inmediatamente se puede trabajar y prevenir inmediatamente un delito o cualquier accidente. Un accidente que pase se llega mucho más rápido. Así que, bueno, apelo al trabajo que viene haciendo la gente de monitoreo y la verdad que yo estoy contento con el trabajo que están haciendo. Hacían a veces lo que podían con lo que tenían. Esta es la realidad. Y hoy hay excusas, son humanos también. Hay errores humanos, lógicamente, pero digo, ya el error de las cámaras. Tienen lugares claves, o sea, no cualquier ciudad tiene las lectoras de patentes como tenemos nosotros. No cualquier ciudad de la provincia tiene esto. Recuérdenos la inversión, Intendente. Estamos hablando más de 25 millones de pesos porque hemos conseguido de provincia y de nación aproximadamente 18, 19 millones de pesos. Yo creo que me estoy quedando corto porque hemos invertido. Nosotros fuimos haciendo y tirando fibra óptica antes de recibir los trámites que hemos hecho tanto en provincia como en el Ministerio de Seguridad de provincia como en el Ministerio de Seguridad de Nación. Fuimos haciendo y avanzando permanentemente con esto. Nunca nos hemos detenido. Si bien la sala hoy está prácticamente en un 95% de lo que yo quiero que esté, la vamos a preparar a llegar a 100 cámaras mínimo en nuestra localidad. Hay otra lectora de patentes en este momento, están funcionando dos, las cuales... Tres, perdón. Hay tres. Están funcionando en este momento las tres. Las tres. Ya están conectadas las tres. O sea, yo tenía el dato hasta ayer que había dos solamente funcionando, pero ya colocábamos la tercera. Así que eso es muy importante, Estela, porque vos fijate cómo quedan los registros de las patentes de los vehículos que entran. Cualquier vehículo que tiene un pedido de captura, automáticamente se da la directiva desde acá a donde tienen que actuar y es mucho más ágil, mucho más ágil el proceso. Así que bueno, esto es una manera también de controlar ingresos, ingresos de la ciudad, distintos puntos estratégicos que creemos que son muy importantes. No podíamos tener los problemas que teníamos permanentemente en el cementerio. No podíamos tener... Ahora hemos puesto ese famoso corral que hemos hecho para los caballos que están en la calle al lado de la playa de estacionamiento de camiones y también teníamos muchísimos inconvenientes. Bueno, hoy está todo monitoreado eso y por eso espero tener... Ojalá no tengamos ningún inconveniente, pero tienen las herramientas como para que esos inconvenientes no sucedan. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.